De lo que ha sucedido en el transcurso de lo del agua aquí en el estado de Chihuahua, sabemos que nosotros hemos hecho un gran trabajo, aquí metimos un amparo, nos fue rechazado, nos fuimos a la Ciudad de México también a meter otro amparo con el juez de distrito en la Ciudad de México, ha sido retornado nuevamente aquí en el estado de Chihuahua, con indicación de que dice que el estado es el único responsable que va a dar respuesta a este amparo. El amparo consiste precisamente en que, bueno, estamos de acuerdo con más deuda pública aquí en Chihuahua con los 960 millones de pesos que se están pidiendo y que hoy muy pronto para el viernes está lo de la licitación, sabemos que las plantas tratadoras por muchos años han estado trabajando y hoy vuelven a concesionarlas, aquí tenemos la información que se perfila Atlatec para las plantas tratadoras por medio de la empresa Mitsubishi, y no es la de los carros, es la que ha tenido o ha concesionado varias plantas a nivel de todo el país, y que ellos utilizan una persona que sabemos que es este Madero, Gustavo Madero, el que está metiendo aquí las manos otra vez con esos recursos. Entonces esperemos de que aquí en el estado de Chihuahua nos lo turnen a otro juez para que nos dé un verde aquí que detenga tanto endeudamiento en el estado de Chihuahua. Eso es lo que tenemos, y esperemos de que también de la federación se hizo un... El derecho que está adicionado en el artículo 4º constitucional federal, mediante el decreto publicado en el diario oficial de la federación el 8 de febrero del 2012, se presentaron 8 iniciativas diferentes del año 2006 hasta el 12, para concretar esta reforma, que nos dice que cada una de ellas tiene su propia exposición de motivos, y es importante reconocer o resaltar las coincidencias que en sus motivaciones, nos dice la constitucionalización del derecho al agua, se fundamentó en importancia, no sólo como un recurso económico básico, sino también como requisito esencial para la garantía de diversos derechos, entre ellos el derecho a la vida, y sabemos que este derecho es universal. Entonces, lo hemos estado revisando en el diario oficial de la federación, no se publicó, perdón, no se publicó, las reformas que habían suscitado en cuanto al derecho al agua. Entonces, aquí nos dice, en cuanto a la regulación objetiva para la satisfacción de este derecho de hacerse referencia a la ley federal de aguas, reglamentaria del artículo 27 constitucional, cuyo objeto se circunscribe a la regulación de aguas nacionales, así mismo el decreto de reforma que incorporó este derecho al artículo 4 constitucional, incluyó una exposición competencial, cuando menos curiosa, contenida en el artículo 3 transitorio. El Congreso de la Unión contara con un plazo de 365 días para emitir una ley general de aguas, y esta ley no ha sido emitida ni promulgada, y esta omisión ha generado la misma situación negativa de las leyes de las competencias de los estados, por lo que el derecho humano de acceso al agua no se ha garantizado en las normas secundarias del país. Bien.